60 millas desde Imperial Beach hasta el centro. Zonas remotas a lo largo de este corredor son las que los coyotes usan para traficar y cruzar a las personas al otro lado. Este año 22, tenemos 25. Muerto en todos modos, en el agua, en la montaña, deserto y brincando. Ella es la jefa del sector de la patrulla fronteriza en San Diego. Nos cuenta que por medio de cámaras de vigilancia han visto un aumento de personas que intentan brincar el muro. Estamos viendo muchos casos aquí que están poniendo mujeres que no tienen la fuerza para escalar. Desde que el muro elevó 12 pies adicionales, las heridas provocadas por caídas desde la altura han elevado de acuerdo a Jay Doucette, un hermano que trabaja en la sala de trauma dentro del hospital UC State. Son 14 muertes de migrantes que se cayeron desde la altura del muro entre los años 2019 y 2021. Y según Dr. Doucette, en este año, las fracturas causadas por las caídas de enero a julio se han disparado. So, up until the end of July, at UC San Diego, we had another 159. Fueron 159 personas que no lograron el sueño americano y terminó... Lo más probable es que terminó... ...el año pasado. Las... ... ...